¡Suscríbete! ¿Y si me están mirando? A la mamá, igual le salta a mí. ¿Están todos esperadas? Es muy linda ahora. A mí no me gusta lo que es lo natural. Me gusta lo natural. ¿Puedo decir? Amigos, necesito ir con urgencia a la edad. ¿Vas a caer en el baño? Uy, te voy a explotar. Estás loco. Te voy a re explotar. ¿Sabes qué podrías hacer? Tendrías que conseguirse. Hay un... está el baño vivo. ¡Y ahora esta música! ¡Ah, re NPC! ¡Qué es esto! ¡Brother! ¿Qué te parece? ¡Puta gigante! ¡No! Para mí es un honor, amigo. ¡Pero mira lo que está en el disco! ¡¿Qué?! ¿Cómo estás? No, yo no toco el gol, pero ellos capaz que sí. ¿Quieres tocar algo? ¿Eh? Estás jugando el truco, boludo. ¡Hace mucho valor, amigo! ¡No, gente! ¡Venimos con boliche gay! ¡Eh! ¡Satutu! ¿Qué onda, papá? Estamos en un boliche gay. ¡Satutu! Olven el chapo. El más musculoso. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿No era un boliche gay este, boludo? Creo que era. ¡Jajaja! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, estoy streameando. Es para que me hagan pincomado. Talía volvió una remera de los Simpsons. ¿Te gusta? Hoy todos tenemos algo de los Simpsons. Yo el boxer. ¿Te gusta? Sí, 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 sí. Sí. ¿Hasé como, qué dice mi show? Dédit de las manos con él. No salió, amigo. No salió, amigo. No salió que está este. ¡¡Noooo! Está rara de la discoteca, el siente los golpitos. ¿Este? ¡Pinta sangre! ¡Pinta sangre! La América no hace bien, no deja la invitación Estoy buscando a mi novia, la perdí ¿Tienes nada? Sí, tengo novia Ah, ¿porque te querías cargar? No, no, tengo novia Está acá en el boliche el tiempo Me rebotó, me rebotó No, no te reboté, tengo novia Me dejó a la chica, me quería encarar, pero solo con novia ¿Qué? No, no sé chicas, al final de ti, sí, vas a pegar un chiste Ah, espera, subíte Eres lento Estaba cansado así, casi la tria a mí No, 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 no es tanto de que se volvió Me insateamos con toda mi vida ¿Dónde está el tablerado? Por qué no Bueno vos tienes que, primero, priorizarte a vos mismo Sí, sí, por eso... y lograr todo el objetivo Y después me da igual a te de no llevar a las mujeres Mi objetivo era levantar 100 kilogramos en pre banca y ahora mi objetivo es estar con vos, insateamos Nooo, no, en serio La de pelo corto me tiene loco, hermano, va a llamar a la guacha. Pará, y si no me atiende, boludo, quedó re gil, boludo, si no me atiende. Y si no te contesto, porque te conoces. Isa, te puedo pasar con un chabón que está streameando ahora. Isa, ¿cómo estás? Yo acá estoy con Tommy, en el departamento con él acá, y la verdad que se quebró. Le dijimos ir a bailar y dijo, la verdad que si yo no estoy con Isa, mi vida no tiene sentido. Tengo el ferro en la boca, Isa. No, en serio, Isa. La verdad que Tommy me contó maravillas de vos. Dice que te paga el pasaje para que vengas a Mar del Plata. ¿Qué? ¿Cómo que no? Dice que no. Escuchame, Isa, abrí Twitch. Abrí Twitch y buscá a Tomás Massa con doble Z. Acá Tomás va a ser un acto de amor por vos. Me tiro al mar si venís. Bueno, dale, dice. ¿Sí? No, Isa, me está matando. Isa, tampoco te quiero tanto, Isa. Isa, te amo. Está aquí grabado en un stream. Te lo voy a decir cortita y al pie. Descargate Twitch y después te ves el video grabado. No hay sinónimo de amor más grande que lo que te ha pasado. Bosta, bosta te digo. Tomás te ama, Isa. Tomás te ama. Tomás Massa y Tomás Liñán te aman. No, yo no. ¿Saliste hoy? Estás con un chabón. ¿Qué? No. ¿Hiciste pruebas con chabones? Isa, se le ha ido llamada ya. No, 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 no. ¡Toxico, retoxico! Eh, amigo, llamada ya. Queremos hoy que estés solo en el departamento. Te amo, Isa. Tomás Massa, amor de amigo, yo amor de relación. Te queremos. Cuida a Tommy, eh. Mira, van a bailar. Nacho, bailale, bailale. Adícáselo, adícáselo como te amo. Bailen, 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 bailen juntos. No, pero baila como baila argentino. Ok. Beso, beso, te digo un beso. Nocteer. Parame, poco, baila yo. Che, ¿y la watcha dónde está? Dale, dale, MD. Dato curioso, ¿sabían que la concha tiene caratina? Chupen concha, mi amigo. Oh, la hagas. Ah, no, pará de allá. Acá estábamos hablando con otros amigos. Él es Tomás y el otro es Nacho. Él me conoce a mí. ¿De Sancharo o no? Juego, 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 juego. Juego, 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 juego. Juego, 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 juego. Juego, 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 juego. Hago el muscle up ahí, chaco. ¿Sí? Tiene una ganas de hacer ejercicio, Nacho. Una muscle up. Juego, juego. No, no, no. Pa' unión guardia. Pero escuchame, ¿qué te manda, amigo? Porque está tejeando, tío. Yo soy diabético celíago. Oh, para, no te creo. Yo estoy hasta la pija, amigo. No te creo, amigo. Escuchame, tengo 10 años de vida, loco. Hace 12 meses que hago. Ah, no. ¡Oh! Quisa, cociname, pozo. Posa y posa. Adá se la están haciendo todos. No, no, no. ¡Espera! ¡En serio! ¿Viste ayer lo superviven eso de Mar del Plata? No, la verdad que no. ¡Chicas, chicas! Mira, te quiero presentar a un chico español. Tranquilo, tranquilo. ¡Qué duro! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo sé que el chico le está pidiendo un pico. No, no, no. ¿Solamente ustedes lo pidieron? Acá, el chico, nadie pidió un pico. Pero amigos, nadie le pidió el pico. ¿Cuántos tiran de pecho plano estos de acá? ¿Acá? 90 por uno. Barro olímpica de 20 kilos con 60 kilos de cada lado. No, con 20. ¿Cuántos tu PR prebanca, amigo? No, lo está diciendo, lo está diciendo. ¿Sabías que...? ¿Me van a chupar? ¿Me van a las pijas? ¡Pondo, fondo, fondo, fondo! ¡Dale, dale, dale! ¡Pensá que tiene queretina! ¡Pondealo! ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver! ¡Uuuuuuu! ¿Diste tu primer beso de 2003? ¿Vos, Pau, diste tu primer beso de 2003? Sí, boludo. ¿O no? No, ¿qué es lo soy? No hay otro, Frank. Hacenme con el medio efecto, así no cambian por vos. No, bueno. Che, ¿qué onda, amigo, Nacho? Chau. Un gusto, Isa. ¿Qué? ¿Yo otro? ¿Eso? No, amigo... Che, todo bien, eh. Isa, red flag, esto. No, se recoge. Amor al gimnasio, amigo. ¿Pensá a tu gimbros amor al gimnasio? ¿De onda? Dejo, bro. Dejen de chaparse. Es la verdad lo del bar gay, entonces. Dejen de chapar ustedes, eh. No, no, no podemos parar. No, no, basta, basta. No, amigo, basta. ¡Ey! ¿Se juntaron a los Carty Boys? ¿Tien sangre? ¿De Mendoza y Tucumán? ¿Tien sangre? Dos pitos chicos, así. No, pero después sangre ahí. ¡Gigante! ¡Gigante! Ey, ¿usted? ¿Ustedes sean pesos? ¿Ustedes sean pesos? No, no, no. No, los de Tucumán mueren terror sexuales, perdón. Ey, te tengo que dar una misión. A ver, dame. No sé, divertirse. Estoy bien. 12 segundos después. 4.500. Tome el trago de todos los que me ofrecien y ya me toré. Y a uno capaz que tenías pastillita loca. Va, ya, me ofrecio un Fácil. ¡Pegué! 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 ¡Quien quiere a Jean! ¡Pegué! 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 Uno pone que quiere besar todos mis hombres lento, dale! ¡Pegué! ¡Pegué! La chica me dijo Estoy enamorada de vos Me daste un beso y le dije no, tengo novio Un rato con el tío pato Toma, hablé con el chacri en el chacri ¡Hola! Están haciendo cosas que no puedo mostrar, amigo ¡Callaos! ¡Pegué! 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 ¡Vuelve el tío borracho! ¡Feliz Vader! ¡Vamos, somos conscientes! julio ¡Maravillado! EL 4 EL CHALO LA ALER Hola Hola Otaku pero en esta Va por uno No A ver Goku y Anuca se apunta a ganas de ganas ¿Quién gana? Goku gana contra Garoto Perdón, vamos a ganar un toque Obviamente gana Goku No puedes estar al tanto de este barrio ¿Qué? ¿Cuál más? ¿Estás quitando mi novia? Hola amigo No Quiero aparecer, solo vende No, no vende a mi Gente, ¿A quién me parezco? Emilia Mierde Si, yo soy igual Amigo, nada Ah, él es igual a Shiloh A ver, es un beso en la boca A ella A ella besa mi novia A ver, yo donde creo A ver A ver A ver ¿Qué es un creating boy? Mira, son gigantes los creating boys, amigos Amigo, ¿el lo veas? ¿Cuándo? No, no, mira el amistito Ay, está muy bien Los felicitos los pibes y los creating boys Si suben sin el amagrán, son chiquitos ¿Qué le hagan a esos virales? Ah, es un miedo ver gente, pero es un joda Ah, mi amor de verano ¿Otra vez sopa? ¡Awww! ¡Awww! Estas haciendo como un stream ¡Merecho! Guantita, guantita No considero acoso ¡Ven, ven, ven! Mascas Fue una manchana ¿Qué es bueno? Fue una manchana La pasada a la persona Iba ya de la quila prentencia ¿Cómo te caigo de uno al día? ¡Hась! Y después volvemos a la plaza No tiene sentido, ¿qué ha pasado? Chape Marplatense, con el mar de fondo. ¡Ven a darle un beso, no! No hacerle una limpieza de la tráquea. No, 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 no... Soy Team Sangre, Chequetito, Pero Grande. Soy Team Sangre, Chiquitito, pero grande